Junto a los ahora fallecidos, también se reportó a su tía Margarita María Ochoa como desaparecida. Se dijo que los jóvenes la última vez que se vieron, se les vio, ellos viajaban en un vehículo tipo Onyx. Como no se sabe nada de su tía Margarita María Ochoa Almada ya se emitió esta ficha de búsqueda que aparece en su pantalla. También se sabe que los jóvenes vivían con sus tíos José Luis y Margarita, pues ya sabemos ahora que José Luis falleció y de Margarita todavía no se sabe nada. ¡Gracias!